Pues amigos de Pebe Comunicación ya estamos aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum con la cuadrilla Vasallos, los legendarios aquí de Santorum vamos a ver, vamos a ver que es lo que encontramos en esta noche nos tenemos que venir bien rápido porque ya se nos hacía tarde pero bueno, bueno, transmitiendo completamente en vivo con permiso, con permiso, gracias Pues vean amigos, la cuadrilla número uno aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum vean a los niños, los niños, a todo lo que da veanlos, veanlos amigos transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicación ya estamos en Santorum y seguimos en el gran cierre de Carnaval de los legendarios de Santorum Carnaval de la Escobar Ahorita en un ratito más vamos a echar a volar el dron para que también puedan ver este Carnaval, este Carnaval los número uno, los número uno de Santorum así se han de llamar los legendarios Vasallos, los legendarios de la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum veanlos a todo lo que da en este gran cierre de Carnaval 2020 la banda, la banda escorpión allá al fondo vemos a la banda escorpión, vemos ahí es amigo, eso es todo cansadones pero bailando, bailando, bailando veanlos, cuadrilla los legendarios la número uno de la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum veanlos, veanlos a todo lo que da en esta noche Pebe Comunicación transmitiendo completamente en vivo gracias a la gente que nos sintoniza pues llegamos lo más pronto que pudimos ya estamos aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum veanlos, veanlos algo muy distinto algo diferente que vamos encontrando en las diferentes juntas auxiliares de los diferentes municipios vemos, vemos ahí el baile, eso es todo eso es, los amigos de los legendarios los número uno de la Junta Auxiliar en este gran cierre de Carnaval 2020 veanlos, veanlos eso es todo, miren este juego si está muy elegante el caballero eso es, eso es eso es, eso es cabrón transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicación el reportero enmascarado en esta noche aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum municipio de Coaglancingo vean, vean el baile eso es vean, vean, vean a los niños, a los niños la música completamente en vivo de verdad que otra, otra cosa aquí con los amigos de esta cuadrilla ahí vemos a uno que otro charro vemos a uno que otro charro ahí con las cuartas vean, ha chingado un charro y un, ha chingado el diablo ahí cabrón veanlo, veanlo, veanlo veanlo, veanlo veanlo y así van los legendarios en el gran cierre de Carnaval 2020 yo con uno de esos me porto bien y ya no hago chingaderas ni digo tonterías y me digo vean, 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 vean transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicación el reportero enmascarado en esta noche de Carnaval cierre, cierre de Carnaval 2020 aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum vean, vean ah cabrón, ah eso es todo mira el murciélago ese es el del coronavirus el longe moco ah chingad eso es todo carnal eso es eso es báilale, báilale, báilale báilale eso es véanlo, véanlo el longe moco véanlo ese cabrón eso es carnal eso es diviértete, diviértete pues amigos es lo que vemos en esta hermosa Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum el reportero enmascarado vemos a bastantes integrantes bastantes los integrantes vean, vean vean, vean completamente vivo para Pebe Comunicación de verdad vean a las amigas muy guapetonas muy guapetonas hola, buenas noches hola, hola vean aquí a estos amigos de carnaval vean, eso es todo eso es, cabrón eso es miran, ahí están ahí están los amigos ¿qué tal? ¿están cansados? ¿ya están cansados? muchísimo eso es todo ¿desde qué horas empezaron? ¿desde qué horas empezaron? ¿desde qué horas empezaron? ¿desde qué horas? 8 de la mañana 8 de la mañana ok ahí está, amigos estamos transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicación gracias carnalito gracias eso es ahí estamos eso es lo que evoco eso es ahí están ahí están los amigos de la Trinidad Santorum de verdad en este cierre de carnaval 2020 veanlo 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 vean, vean vámonos vámonos eso es eso es eso es pues saludos a toda la gente que nos manda mensajes Juan Carlos Citle Barrio saludos cordiales mi enmascarado gracias carnalito saludos para la familia Citle Meléndez de Chautenco claro que sí para la familia Citle Meléndez cachorro mix saludos mi buen enmascarado cachorro mix saludos carnalito saludos vean vean ahí a los amigos que están bailando en esta noche de cierre de carnaval 2020 en la junta auxiliar de la Trinidad Santorum vean eso es eso es todo vean como se lucen vean los pasos vean para que todos ustedes sepan de este carnaval en esta junta auxiliar de la Trinidad Santorum vean la música completamente en vivo y pues es lo que estamos transmitiendo para prueba de comunicación escuchen ahí los morros los morrillos eso es eso es eso es eso es eso veanlos eso es todo veanlos para que no se pierda la tradición veanlos veanlos que hermoso de verdad chavos mi respeto para ustedes para los papás de estos niños felicidades gracias por el apoyo para que nuestras tradiciones y costumbres en el municipio de Couglancingo no se pierdan y en las juntas auxiliares estamos transmitiendo completamente en vivo para prueba de comunicación saludos amigos saludos saludos los amigos de los legendarios aquí en la junta auxiliar de la Trinidad Santorum veanlos veanlos ahorita en un ratito vamos a subir el dron para compartirles como se ve desde el aire este evento de cierre de carnaval ahorita en un ratito ya el ingeniero por ahí ya lo está empezando a echar a volar ahorita vamos a transmitir lo que es la imagen desde el aire de este dron completamente distinto al anterior más más integrantes con estos amigos de esta cuadrilla de huevos aquí en la junta auxiliar de la Trinidad Santorum vean vean esa máscara esa máscara veanlo ah cabrón esa está padre me hace ojitos esa está chida les digo que de verdad las plumas las máscaras prometemos que el próximo año nos pondremos a investigar los inventaremos ya el estudio de febre comunicación pero ya está vean 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 ya se están despidiendo eso es eso es amigo eso es para el buen amigo que nos pidió para allá vamos a complacerlos y los legendarios van a bailarse otra música otra ingeniero ingeniero por ahí a volar el dron ya ya saca las imágenes mi ingeniero porque ya se van a ir estos cuates vean vean eso es lo que tenemos en esta noche para pebe comunicación eso es eso es que bailen que bailen los legendarios la número uno de Santorum miren que hermosura miren que hermosura vean vean eso es vean vean el amigo vean felicidades felicidades al papá de este niño vean 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 eso es eso chaparrito eso es chaparrito que bonito de verdad que bonito eso es la vuelta la vuelta gracias jefe gracias por conservar la tradición gracias gracias eso es lo que tenemos aquí el amigo ya se puso loco eso es saludos a la gente que nos manda sus mensajes que grupo sonido habrá para el cierre van a estar dos sonidos el buen amigo de sonido el poblanito y sonidos son cinco que el día de hoy vienen con su show vale ya está instalado el equipo vamos a estar aquí un ratito también con Carlos saludo para el presidente de Santorum el lobo hola carnal ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué estás carnal? pues saludos a los amigos de cinco chiquen saludos compadres de Colima de parte del pollo familia Macuil saludos carnal saludos saludos Gus Pérez Alvarado ¿cuánto le pagó? ¿cuánto le pagó el mascarado? chingada ¿tas toto? ¿qué te pasa Gus? yo creo que sí un chingo ya lo que tenemos es lo que tenemos en esta noche vean, vean a las niñas a las niñas también ahí está el Carnaval 2020 transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicaciones eso es vean, vean cómo se divierten los chavillos eso es eso es y lo volvimos a hacer y para los legendarios los chicanos la cuadrilla de huevo es los legendarios transmitiendo completamente en vivo para Pebe Comunicaciones vean, vean amigos vean ya se pusieron locos estos amigos de los número uno los legendarios de aquí de la Junta Auxiliar de Santoro vean, vean eso es todo eso es todo eso es vean, vean señores ritmo sabor diversión a la gente a la gente que está cerca vénganse para la Junta Auxiliar de la Trinidad Santoro vengan a darse un taco de ojo con estos amigos de los legendarios los número uno de Santoro la pura batota gracias ya estamos pidiendo gracias ahí los vemos ahí los vemos y a los legendarios a los amigos legendarios de la Junta Auxiliar de la Trinidad Santoro los número uno transmitiendo completamente en vivo para Pepe Comunicación vean, vean, vean vean, vean vean este cuate está chingón su traje está muy muy padre vean vean, vean, vean vean amigos vean muy muy padre muy padre ya se va la banda ya se va la banda los amigos es lo que tenemos directamente desde la Junta Auxiliar de la Trinidad Santoro los amigos los amigos los número uno veanlos veanlos eso es eso es eso es eso es eso es ahí estamos ahí está gracias gracias mientras haya música ellos siguen bailando aunque haya salido la banda vean vamos a ver estos canijos vamos a ver estos canijos eso es qué padre qué padre el atuendo que ellos traen está muy muy padre veanlo ya a punto de cerrar este carnaval 2020 es Vean amigos, vean, de verdad que muy padres sus trajes de esos amigos, los número uno de la Junta Auxiliar de Santorum, veanlos como se lucen, veanlos amigos, veanlos de verdad, saludos a todos y cada uno de ellos que estuvieron el día de hoy en este cierre de carnaval 2020 aquí en la Junta Auxiliar de la Trinidad Santorum, gracias, gracias por dejarme transmitirlos, gracias por...